Bien, vamos a pedirles de favorcito, va a pasar la niña, la capitona de Maceros, para que confieren con ellos esta noche. Hay de favorcito, ¿no?, para los Maceros. La siguiente grabación la vamos a editar especialmente para el Charro y el Gai, donde quiera que se encuentran de parte de Chava esta noche. Nada especial para el Charro y el Gai, para El Salvador y para el original sonido Maratay Hugo. Para Alfonso Lara, el original sonido Maratay Hugo. Y para el Charro y el Gai, donde quiera que se encuentren. ¡Cero Mario esta noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!